Música Mi nombre es Miquel Abaurrea, actualmente soy concejal de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Olite Ribierry y a la vez estoy estudiando el grado de Maestro de Educación Primaria en la Universidad Pública de Navarra. Música Pues mi vocación, por decirlo de alguna manera, por la política viene desde pequeño y pues en las anteriores elecciones vimos la necesidad de crear un grupo, se vio la necesidad en el pueblo de crear un grupo alternativo a lo que ya había antes, que era UPN y PSOE. Y pues bueno, pues todo empezó con asambleas, reuniones, actos, la pegada de carteles y luego pues eso, un poco, estuve siempre dentro de todo y pues hasta que llegué aquí. Música Bueno, pues en asistir lo que se ve, asistir a los plenos, a los actos, a las manifestaciones o todo lo que haya, pero detrás es un... es papeleo, trabajo, llamar a tal del gobierno, llamar al otro, llamar, o sea, es todo papeleo, llamadas, reuniones, es un trabajo bastante, o sea, requiere bastante tiempo. Música Pues agrupemos Solite, River y El Cartú, es una agrupación de personas, no, o sea, no tiene ningún partido político establecido detrás, simplemente somos un grupo de personas que, pues, que vimos en las anteriores elecciones la necesidad de juntarnos y básicamente, pues, sí que nos, por calificarlos, somos como una agrupación de personas por generalizar a la izquierda del PSOE. O sea, hay gente que es nacionalista, hay gente que está con ideas más cercanas de Izquierda Unida, otros de Podemos, pero en sí no somos ningún, o sea, como partido no tenemos a nadie detrás, simplemente somos un grupo asambleario de personas de izquierda. Música Actualmente tenemos la alcaldía con mayoría absoluta, el alcalde es Andoni Lacarra, y pese a, o sea, la diferencia que hay con los otros partidos es que Andoni, en lo que es el pueblo sí es el alcalde, pero en lo que es el grupo, diríamos que no es el jefe, ya que somos como, somos asamblearios, por lo que todo, cada persona es importante, o sea, no hay nadie más que nadie. Música En Agrupons actualmente estamos unas 60 personas censadas, pero bueno, sí que fuimos la opción más votada en las anteriores elecciones, conseguiendo la mayoría absoluta con más de mil votos. En las asambleas, además de los concejales, que somos los que más, de forma más directa, estamos frente al pueblo, a las asambleas sí que participa, no una gran mayoría de los 60, porque no puedes coincidir los horarios de 60 personas, pero siempre unos 30, 20, en ese rango. Pero lo que sí vemos en el resto del Estado español es que, a pesar de la extensión de partidos, como Podemos o Ciudadanos, se sigue viendo esa gran división, siempre entre la derecha o ultraderecha, en el caso de Ciudadanos, y aunque me duela con el PSOE también en la derecha, y una parte más Podemos, Podemos, Carrera Republicana, los nacionalistas y así, en el lado izquierdo. ¡Gracias! Pues básicamente a la mañana, seguramente las mañanas me las paso estudiando en la universidad, porque los plenos suelen ser los jueves, entonces a la mañana estudiar, y luego coger el bus, bajar aquí a Olite, y pues eso, una hora o media hora antes, solemos preparar un poco el pleno, los puntos que se van a tratar y así, y si vamos a intervenir en él, y básicamente el pleno, lo que dure, y después, pues se levanta la sesión, y la mayoría de los días, pues vamos a echarle una caña, pero bueno, pero bueno, así se acaba el día de un concejal. Pero hay otros días, por ejemplo, como hoy, que sí que tenemos otros actos fuera del ámbito institucional, como, por ejemplo, una... O sea, ha venido la Fundación Osasuna, y hemos hecho un acto en la Casa Cultura, con los chavales y así, y pues ha estado bien. Tenemos ahí, me voy a poner por aquí, una entrega de... bueno, al revés. ¡Suscríbete al canal! Pues el acto Osasuna, pues, como todos los años, el Ayuntamiento de Olite y la Fundación Osasuna, pues trabajan mano a mano, y pues se hace como una fiesta en la que vienen los jugadores, esta vez, gracias a una aportación mía del año pasado, pues han traído a una chica de la plantilla del equipo femenino, de Osasuna, y pues consiste en hablar con los más pequeños, que están en la escuela de fútbol, y pues un poco, pues eso, cerrar más y hacer más fuerte la unión entre el Ayuntamiento y la Fundación Osasuna. Los plenos, pues suelen durar... Todo depende de todo el trabajo que haya detrás, o sea, de normal estar en una hora, una hora y media, pero sí que ha habido plenos en los que había, pues, temas polémicos, o eso, cualquier tema polémico que puede aumentar el debate y podemos alargarnos hasta las dos horas, dos horas y media. Pues dentro de las comodidades que tiene el ser concejal, pues es el que puedes disfrutar de los diferentes actos, si te gusta, claro, si no, sería considerar una desventaja, pero bueno, pues te invitan a diferentes actos importantes dentro de la esfera política pública de Navarra, como aquí los Premios Príncipe de Viana, que se hacen en Olite, y pues es de agradecer que puedas asistir, que puedas participar en estos actos. Y en las desventajas, pues básicamente, y más si estás estudiando, el tiempo que te quita de todos lados. O sea, puedes tener una, no sé decir, una cena con unos amigos, pues no puedes ir porque tienes un pleno, estás cansado o cualquier cosa. O quieres ir, hay un concierto, pero no puedes ir porque hay pleno, o sea, es más el tiempo que te quita que cualquier otra cosa. ¡Suscríbete al canal! Y otra de las desventajas que gracias a que estamos en un pueblo pequeño no ocurren, es el tema de la fama, o sea, que podemos ir por la calle tranquilos. No nos pasa como a los famosos políticos que a cada paso que dan, pues tienen un periodista detrás. Lo que más tiempo me lleva en la labor de ser concejal, pues básicamente es, como en la mayoría de pueblos de Navarra, pues el preparar las fiestas patronales, ya que son un montón de eventos, actuaciones o representaciones que tienes que elaborar o preparar. Y claro, pues al final empezamos desde la primavera, básicamente, hasta septiembre que tenemos las fiestas, las fiestas, pues hasta septiembre trabajando, pues reuniéndote con el del grupo, que sí, hablando con el del periódico tal, que es todo reuniones, reuniones y más reuniones. Bueno, pues se lleva bien, porque básicamente si estamos en esto es porque nos gusta, pero sí que es verdad que cuando la mayoría de personas tienen fiesta, como por ejemplo ahora, que mañana empieza ya la Semana Santa, pues nosotros no guardamos fiesta y tenemos que aprovechar, hacer en estos días de fiesta, pues las reuniones, los actos, y por ejemplo los actos como las procesiones y así, a los que el ayuntamiento está invitado a participar. Y, pues básicamente, no perdemos estos días de fiesta, pero bueno, se lleva bien. Bueno, es un placer, ¿no? He estado trabajando aquí, con estos niños, solo de las escuelas, que también hay de la Ribery, que hay unos cuantos, que es una gozada, ¿no? Y hoy voy a presentar a todas estas personas que están ahí con nosotros, ¿vale? Que no se han querido perder esta fiesta. La característica que tenemos nosotros como partido, básicamente, es que somos gente que nunca hemos estado en la política, y, por ejemplo, en mi caso soy el más joven del partido, con 21 años, y pues llegas aquí y claro, es todo nuevo, pero bueno, al final te vas haciendo a lo que es el trabajo de concejal. En el partido más minoritario del Ayuntamiento de Olite, en el PSOE, sí que ha habido una renovación grande, ya que han pasado, o sea, pasaron de gobernar, no en la anterior, pero han pasado de gobernar Olite en las anteriores legislaturas, ahora a tener simplemente un concejal. Bueno, y en el caso de UPN, pues no ha habido una regeneración, ya que siguen los mismos concejales y las mismas personas que en anteriores legislaturas, aunque sí que hay una persona nueva, que es bastante joven para lo que es UPN, que, bueno, trabaja como todos y, bueno, estamos, nos llevamos bien. Pues, como he dicho antes, al final en un pueblo pequeño no se nota mucho esa diferencia de ser un cargo público, porque al final sigues, o sea, sigues siendo del pueblo como uno más y, sabes, organizas los actos y así, pero tampoco, o sea, no hay gran diferencia en un pueblo pequeño. Pues, para mi partido yo lo veo bien en el futuro, ya que estamos llevando a cabo una legislatura muy buena y, básicamente, cuando lleguen las próximas elecciones, pues, como hicimos en las primeras, o sea, trabajar, trabajar y, nada, a esperar los resultados de esta legislatura. Pues, aunque no se veía en otros años, sí que se ve, durante esa legislatura se ha visto que lo que es en las edades más jóvenes, sí que está habiendo personas con una ideología más cercana a la nuestra, que pueden ser el relevo que dentro de unos años, por ejemplo, estén sentadas aquí. Bueno, pues, en mi caso me gustaría renovar, porque al final cuatro años se hacen cortos, pero, bueno, yo soy de la opinión de que en los puestos de poder, o sea, eso tiene que variar, no tiene que haber como hubo aquí en Orite, que una alcaldesa, pues, estuvo, no sé si 12 años de alcaldesa, entonces, eso, al final, no sé si está y se acabó o seguiré haciendo otras cosas en política, pero la siguiente legislatura, de momento, ahora, quiero seguir participando en Agrupemos, estoy muy a gusto. Bueno, como he dicho en la presentación, pues, estoy estudiando para ser profesor de primaria y, pues, en un futuro me gustaría, o sea, ahora estoy en mitad de la carrera y acabo de hacer las prácticas y de verdad es lo que quiero ser de mayor, pero a la vez me gustaría, si sigo aquí, compaginarlo con la política, porque, por ejemplo, o sea, se puede compaginar bien, ya que en prácticas, una de las profesoras que me tocó cerca, ella era concejala en su pueblo y son dos profesiones que se pueden llevar bien. Creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que se puede hacer más, por eso tenemos en cuenta que hay que repetir en el gobierno, en la legislatura siguiente, para seguir afianzando todos los logros que estamos consiguiendo, ya que gracias a nosotros, pues, están surgiendo nuevas asociaciones, se está visibilizando mucho la lucha de la mujer o la lucha del colectivo LGTB y, básicamente, y también la participación de los colectivos juveniles, por ello, o sea, veo necesario que se repita. Bueno, pues, de mi parte me gustaría simplemente pedir la puesta en libertad de los jóvenes de Alchazú, que pedir respeto a la vía de Alchazú también y, además, pedir el acercamiento de todos los presos políticos vascos a Euskal Herria. Sí, me gusta mucho lo que hago.